Hoy Te olvidarás del nombre de Miran, nunca verás a tu nieto La otra cara de la historia ¿Quién sabe qué le hicieron para asustar así? A la pobre e inocente mujer Enloquece a Miran ¡Silencio! ¡Ya basta! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! Ergai, hoy, 21 horas Por Unitel